¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con el desarrollo del refuerzo del curso de Alimética. Bien, vamos a, en esta oportunidad vamos a desarrollar preguntas sobre magnitudes directamente proporcionales. A ver, vamos a empezar, este, en primer lugar recordando que es una magnitud directa, ¿no? Decimos nosotros que una magnitud es directa cuando el cociente es una constante, ¿no? Tenemos en el problema 1, dice, A es directamente proporcional a B. Entonces significa que el cociente es una constante. Cuando A es 20, B es 50, ¿no? Entonces vamos a reemplazar, dice, cuando el valor de A es 20, vamos a colocar arriba 20, el valor de B es 50. Luego me dicen, calcular el valor de A. Entonces en la parte superior me piden calcular el valor de A. Calcular el valor de A cuando B es igual a 35. Bien, entonces cuando tenemos una división de números que terminan en cero, chicos, lo que debemos hacer siempre es cancelar, ¿no? Cancelar los ceros. Aquí cancelamos. Y tendríamos 2 quintos, ¿cierto? Ahí tenemos 2 quintos. Vamos a colocar aquí. Tenemos 2 quintos, luego de haber cancelado los ceros, 2 quintos, igual a A dividido entre 35, ¿ya? Ahora, lo que tengo que hacer es multiplicar el número 35 con el número 2. Ya saben, chicos. Entonces, multiplicamos así, 2 por 35 y dividido entre 5, ¿ya? Muy bien. Entonces ponemos aquí 2 multiplicado por 35. Vamos a poner aquí 2 multiplicado por 35 dividido entre 5, ¿cierto? Esto va a ser igual al valor de A. Pregunta, ¿cuánto es 35 por 2, Naomi? Sí, profesor. 35 por 2, ¿a cuánto es igual? ¿60? 70. 70, muy bien. 35 por 2 es 70. Y ese número 70 lo dividimos entre 5 y por lo tanto el resultado va a ser igual a 14, ¿ya? 70 dividimos 70 dividimos entre 5, ponemos esta flechita que significa entonces, ¿cierto? Entonces, el valor de A es 14. Muy bien, chicos. Ahora sí pueden tomar nota, por favor. Tenemos como respuesta el número 14, ¿no? 14. 14. Profesor, ¿y por qué sale 14? Porque estamos dividiendo 70 entre 5. Porque lo hemos dividido. Claro, estamos dividiendo. Profesor, a mí me sale también 14, una cosa que lo he simplificado y lo muestran. ¿Qué? Así es, chicos. Ya, profesor, ya terminé. Y sí lo entendí. Pregunte, ¿ah? Así como su compañera está preguntando, pregunte. A ver, voy a llamar a algunos estudiantes, ya me dicen su nombre. A la zona. Yo no entendí muy bien por qué multiplicamos por 35 y ya no nos hace el valor de A. A ver, como el número 35 está en el denominador, yo les he dicho cuando un número está dividiendo. En el caso, el número 35 está dividiendo. Por eso es que el número 35, como está dividiendo, multiplica con el número 2. 2 por 35 es 70. Y 70 luego se va a dividir entre 5 y ese resultado es 14. Ya, lo que hemos hecho primero es cancelar los ceros, chicos. Yo les he dicho, cuando termina en cero un número, lo cancelan, ¿ya? Se encuentra el alumno a la arconta a la zona. A la arconta a la zona. No está, ¿no? A ver, voy a llamar a la arconta a la zona. Susan Castillo. Susan Castillo. Pregunta 1. Susan Castillo tampoco. Adriano Rosas. Ya, continuamos, chicos, ¿ya? Vamos a continuar. Siguiente pregunta, número 2. A ver, Jorge Pérez, vamos a preguntar, a ver. Aquí estoy, profesor. Jorge Pérez. A ver, pregunta número 2. Bien, tenemos en la pregunta número 2, me dicen, M es directamente proporcional a M, ¿no? Entonces, es una magnitud directa, como es directa, se tiene que dividir. Ok. Ponemos M arriba y M abajo. M arriba y M abajo. Y M en el denominador, ¿no? Sí. Luego dice, cuando M es 18, 18, los valores de M lo colocamos arriba, 18, N es 24. 20. 24, ok. 24. Dice, calcula M, no se conoce cuánto es el valor de M, cuando N es igual a 20. 20. Es igual a 20. Ya. Ya. Ahora, observe lo que voy a... Hasta lo siguiente, amigo. Ok. Entre el 18 y el 24, ambos números tienen sexta. Sí. Tienen sexta. ¿Por qué tienen sexta? Porque 6 por 3 es igual a 18. Porque 6 por 3 es igual a 18. Y 6 por 4 es 24. Chicos. Por eso es importante saber la tabla de memoria. Ya. Para que ustedes puedan simplificar, desarrollar de manera rápida. Ya. Si tenemos ahí esos números que tienen sexta, vamos a sacar sexta. Al 18. Ok. Sexta al número 24. Ya. Si le saco sexta, ¿cuánto me estaría quedando, Jorge? Me estaría quedando, yo creo que un 2. ¿Cuánto es la sexta de 18? En la multiplicación está la respuesta. 6. La sexta de 18 es el número que está al centro, es el número 3. Aquí. ¿Por qué me dice 6? Ah, no, me equivoco. Me equivoco. Y la sexta de 24. La sexta de 24. Así es. ¿Por qué me quito? ¿Por qué me quito? ¿Por qué me quito? Cuando digo sexta, vamos a dividir entre 6. 4. 4. Es el número que está al centro, otra vez, ¿no? Sí. Claro. La sexta es el número que está al centro. Que es el número 4. Entonces tenemos 3 y 4. Eso es lo que vamos a colocar aquí. Ponemos 3. Ok. 3 dividido entre 4 va a ser igual a M entre 20. M entre 20. Bueno. Ahora vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar. 3 por 20 entre 4. Multiplicamos. 3 por 20. 3 por 20. 3 por 20. 3 por 20. Dividido entre 4. 3 por 20 es 60. Si no me equivoco. 3 por 20 entre 4 es igual a M. Igual a M. No, no se equivocan. Es 60. ¿Ya cuánto es la cuarta de 60? 15. Ok. Es todo. Gracias, profesor. La cuarta de 60 es 15. 15. Muy bien, chicos. Ahí pueden tomar nota, por favor. M es igual a 5. Gracias. Profesor, no me acuerdo. Dime. Termine, profesor. Ya. Me avisan, por favor. No, profesor. 18 y 24 también tiene octava, ¿no, profesor? Dime. 18 y 24 también tiene octava, ¿no, profesor? No, el 24 tiene octava. El 18 no. El 24. El 18 no. El 18 no tiene octava. El número 18 tiene sexta. Por eso le dividimos. 6 y 6. Profesor, ¿de dónde saca el número 6 y 6? No, lo que nosotros tenemos que hacer siempre cuando tenemos una fracción, ya, buscar un número, un divisor, porque en sí el 6 es un divisor. Debemos de buscar un divisor que esté contenido entre el 18 y el 24. A ver, les voy a explicar detalladamente, ¿ya? A ver, les voy a explicar para que ustedes puedan entender detalladamente cómo estoy haciendo esto de familia. Por ejemplo, ustedes saben que el número 18 lo pueden expresar como 1 por 18, 2 por 9, ¿cierto? 2 por 9, de otra forma, para multiplicar sería 3 por 6, ¿cierto? ¿Está bien? El número 24, ¿cómo puedo expresar el número 24? 1 por 24. ¿De qué otra forma puedo multiplicar? 3 por 8, profesor. 2 por 12, ¿no? ¿Cierto? Ya, también puede ser 3 por 8, muy bien, ¿cierto? 3 por 8. Y otra forma, ¿cómo sería? 4 por 6. ¿Está bien? Yo les pregunto. De todos estos números, de todos estos divisores que tiene el 18 y el 24, ¿cuál es el divisor que está en ambos? ¿Qué divisor está presente? Mirá, profesor, el 1. Sí, pero el 6. Este es el 2. ¿Y a quién es el mayor? Voy a poner aquí, ya. Tenemos el número 2, por ejemplo. El 2. Y aquí también es el número 2. Escogemos el mayor divisor. ¿Qué otro divisor común más tiene? Tiene el número 2. Oye, profesor, ¿también se puede dividir más? Tiene el número 3 también, ¿no? ¿Cierto? Aquí también tiene 3. ¿Y a qué otro divisor se repite? El número 6, ¿cierto? Ya. ¿Y quién es el mayor divisor? ¿Quién es el mayor de los 3? 2, 3 y 6. El número 6. Por eso es que estoy dividiendo entre 6, chicos, ¿ya? Siempre escogemos el menor divisor. El mayor divisor, perdón. Porque si hubiera dividido, sacando mitad a mitad, hubiera demorado más. ¿Ya? Siempre ustedes escojan cuál es el divisor común que tengan ambos números. El mayor. El mayor sería en este caso 6. Sí, profesor, para no demorarnos un montón. Claro, no vamos a demorar mucho, pues. Imagínate si fueran números grandes. Más también se demoran. Ya, listo. Esa es la explicación, ¿ya? Por eso que es 6. La respuesta es 15, ¿no, profesor? Dime Génesis. La respuesta es 15, ¿no? La respuesta sería 15, así. Pero eso en la 3 se ha movido. Sí, 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 se ha movido. Sí, un poco se ha movido. Ya, vamos a continuar con la siguiente pregunta, ¿ya? La siguiente pregunta es... Ya se ha movido porque hemos escrito más allá. Ya tenemos, dice, dos magnitudes, dos magnitudes A y B, me dicen, este... Son directamente proporcionales. O sea, ahora, tenemos ahí, este, algunos valores de unas magnitudes. Bueno, esta tabla es de abajo, ¿ya? Y esta es de acá arriba, ¿no? Esos son sus valores iniciales. Es 32 y 40. Profesor, yo lo hice de diferente manera, pero me salió igual la respuesta. ¿Qué número? ¿La número 2? Sí. Ya, también lo pueden hacer de otra forma, también. Ya. Listo. Luego dice, ¿no? Profesor, habla el de abajo, la que ha puesto A y B abajo, y M y N está arriba. Está bien. Está bien. Está bien, este, no. Este, no. Lo que pasa es que no me alcanza espacio para poder, este, escribir abajo. Ya, profesor. Profesor, ¿me puede preguntar la siguiente pregunta? Ya, un ratito. Termine, profesor. Profesor, ¿usted me puede preguntar la cuarta? Ya, un segundito, chicos. Ya, un segundito. ¿Ya terminó, profesor? Ya terminaron, ¿no? Ya, en la siguiente pregunta tenemos, este, dos magnitudes son directamente proporcionales. Ya, sus valores de A y B son 32, que es el valor de A, y 40 es el valor de B. No, me dice, si la primera magnitud se triplica, ya, entonces lo que van a hacer ustedes, van a hacer una flechita arriba, aquí, van a multiplicar, ¿cierto? Porque dice, se triplica. Ya, se triplica por tres, ponemos. Ya, y debajo van a colocar una flechita, que me indica que se está, también, multiplicando, ¿ya? ¿Cuánto sería el triple de esos dos números, Naom? 32 por tres, 96, 40 por tres, 120. Muy bien, tendría 96 y tendría 120, correcto. Ya, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de...? 120 por tres, igual a tu madre. Ah, ya, la segunda magnitud, muy bien, 120, correcto. 120. Gracias. Ok, muy bien, ¿no? Profesor, ¿me puede preguntar la pregunta cuatro? Ya, un momentito, ya. Que terminen de copiar, ya. Profesor, una pregunta, ¿por qué se ve cuando se va a multiplicar por tres? Por tres. Se multiplica porque dice la primera magnitud se triplica, por eso se multiplica, porque ahí en el texto dice, se triplica. Y dice, se duplica. Termine, profesor. Ok. Si yo en el examen les pongo, se cuadruplica, entonces ustedes van a multiplicar por cuatro. ¿No? Sí, pero eso, ¿cómo se dice el cinco? O sea, ¿cómo se dice multiplicando el cinco? Cuando una magnitud, por ejemplo, se va a multiplicar por, en este caso, por cinco, se dice, se va, se quintuplica. En el cinco es quince. Quince. Se va a multiplicar, así es, ¿no? Pregunta número cuatro. A ver, Nicolás. Tenemos dos magnitudes, que son veinticuatro y... Y cuarenta, profesor. Dice, si la primera magnitud disminuye a la mitad, en este caso es disminuye. ¿Ya? Quiere decir que la magnitud... Que se van a dividir entre dos, ¿no, profesor? Va a ser doce, ¿no? ¿Cierto? Sí, profesor, doce. Disminuye entre dos. ¿Cuánto sería la otra magnitud? El otro... Veinte, profesor. Sería... Veinte, profesor. Correcto. La respuesta sería... Veinte, profesor. ¿Qué valor tomará la segunda magnitud? Ya muy bien, claro. Veinte. Veinte sería la respuesta. A ver, apaguen, por favor, su audio, chicos. Un ratito, ¿ya? A ver, ¿quién está con el... Apaguen su audio, por favor, ¿ya? Ahí se está escuchando... Un sonido extraño. Terminé, profesor. Terminé, profesor. Ya, ¿ya terminaron todos? No, profesor. Sí. No, profesor, ya terminé. Me falta un poco, profesor. Ya. Apaguen a otros, les falta. Terminé, profesor. No vamos a esperar, ¿ya? Terminé, profesor. Ok, Cristina. Dayana, ¿ya la se encuentra? Presente, profesor. Ya, ahorita le pregunto, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a continuar. Se encuentra la... La... La alumna... Mía Rojas. Mía Rojas. Mira, continuamos, chicos, ¿no? No, no, no se encuentra. Yanela Robles. Nicole Robles. Nicole Robles, ¿se encuentra? Nicole Robles. Me han faltado varios. ¿Qué ha pasado? Este es viernes. Ya, continuamos. Dayana Ayala. Dayana Ayala, pregunta número cinco. A ver, vamos a continuar. Génesis, palomares. Sí, profesor. A ver, la pregunta cinco dice, un caño arroja, dice, 35 litros de agua en 25 minutos, ¿no? Sí. ¿Cuánto arrojará en cinco minutos? Bien. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, litros, tiempo, ¿cierto? ¿Cuántos litros arroja por minuto? Vamos a poner así, ¿ya? Litros. Ponemos aquí en el numerador, litros. ¿Cuántos litros arroja? La cantidad de litros y acá sería el tiempo, ¿cierto? Sí. Vamos a colocar, sería 35, colocamos 35 entre 25, ¿cierto? Sí. ¿Es igual a cuánto, Génesis? 25 entre 25. ¿Es igual a cuánto? Dice, ¿cuántos litros? Ya, lo que dice cuántos litros, colocamos arriba X, porque no se conoce, ¿cierto? Sí. En cinco minutos ponemos cinco. Ahora, para calcular X, a ver, hay una forma rápida para calcular X, Génesis, mira. Si tengo 25, ¿por cuánto debo de multiplicar para obtener el número 25? Si tengo... O si no, así, mira, también. Porque el X está a la derecha, ¿no? Sí. ¿Entre qué número divido para que me dé cinco? O sea, 25 entre cinco. Muy bien, 25 entre cinco me da como resultado cinco. Entonces, al número 35 también lo vas a dividir por la misma cantidad. ¿Cuánto es 35 entre cinco? Siete. Correcto, la respuesta sería siete. Entonces, ponemos aquí siete litros. Respuesta. Siete. Muy bien, 35 entre cinco es igual a siete. Gracias, profesor. Ok, siete litros, ¿ya? No me alcanzó espacio, ¿no? De otra manera, pero me salió igual siete. Claro, ustedes pueden hacerlo de otra forma también, ¿no? Hay problemas en matemática también que se resuelvan de otro método. Ustedes también pueden emplearlo, ¿no? acá tenemos por ejemplo siete, siete litros. Sí, siete litros. Matías Ralves, ¿se encuentra? Presente, profesor. Hay un problema. ¿Cuál es ese, profesor? Esa es la pregunta cuatro, Cristófer Ramírez. Profesor, ¿y la pregunta seis? Se ha movido, pues no lo estoy diciendo, se ha movido. Para lo que bien creo que no. Profesor, espérame, que yo lo estoy copiando mal el texto. Matías Ralves. Presente, profesor. No. Ya chicos, continuamos. Terminaron. Me falta un poco, profesor. Terminaron de copiar, profesor. Rosas, Adriano. No se encuentra. profesor, profesor, a mí me faltan las tres. Terminé, profesor. Cristófer Ramírez. Terminé, profesor. Sí, profesor. Ya, Jonás Reyes, Jonás Reyes. ¿Cómo? Sí, profesor. Ya, presente, presente. Presente, profesor. Ya, ¿quién más? ¿Dime? Sí, profesor, me llamó. Estoy llamando por asistencia, ahorita lo llamo para participación. Yo, profesor, yo quiero. Cristófer Ramírez. Presente, profesor. Ya, pregunta uno, pregunta seis, dice, a ver, un cisterna arroja ciento cincuenta litros de agua en un minuto, ya. ¿Cuántos arrojan un cuarto de hora? Vamos a poner esos datos, ya. Tenemos ahí litros, colocamos aquí. En este caso, el cisterna sería, un cisterna arroja ciento cincuenta litros en un minuto. Vamos a, 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 a ver, a ver, vamos a ver aquí, ¿no? Ya, me avisan, por favor, chicos, ¿ya? Si esta parte se logra ver o no se logra ver, me avisan, ¿ya? Ya, ¿cuántos litros son? Adriano, el alumno, eh, Cristófer Ramírez. A ver, ¿cuántos litros son? Ciento cincuenta, ¿ya? Ciento cincuenta litros de agua, eh, en un minuto, ¿no? Arroja en un minuto. ¿Cuántos litros son? Acá vamos a poner un minuto. Así, en forma abreviada, un minuto. Dice, ¿cuántos litros, ponemos X, arrojará en un cuarto de hora? A ver, Christopher, en un, cuando dice un cuarto de hora, ¿cuántos minutos equivalen? Quince. ¿Cuántos? Quince. Claro, cuando dice un cuarto de hora, quince minutos. ¿Ya? Claro, si el tiempo fuera mayor, la cantidad de litros también tiene que ser mayor, ¿no? ¿Cuántos litros de agua se arrojaron en una cama de hoy? ¿Ya? Entonces, para hallar, ¿cuánto sería Christopher? Multiplicamos, a ver, ¿por cuánto vamos a multiplicar? Por quince. Ya, correcto. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cuántos litros de cincuenta por quince? Dos mil doscientos cincuenta. Ya, muy bien, dos mil doscientos cincuenta. Correcto. ¿Qué, qué, qué unidad voy a poner a la respuesta? dígame. Litros. ¿Cómo? Litros. Ya, muy bien, dígame. Sí, profesor. Ok. Ah, profesor, eso se multiplica. Sí. Ah, entonces, como, o sea, es un minuto, profesor, o sea, si es uno y uno, no se puede dividir ni multiplicar, o sea, es el mismo número. Claro, es el mismo número. Profesor, ha puesto un litro. Y por quince sale esa respuesta, ¿verdad, profesor? Sí. Profesor, ha puesto un litro. Sí, ahorita lo voy a conocer. Listo. Sí. ¿No se hace ajustado? Terminado, copia, profesor. Ya, terminaron todos, chicos. Me falta un poco, profesor. Profesor, todavía me falta. Ahora sí puede. Ahora sí puede. ¿Me avisan chicos, por favor, para continuar? Terminé, profesor. Profesor, ¿hemos terminado? ¿Todavía seguimos? Todavía. La clase termina en la hora y vamos a acabar. Profesor, la pregunta es si la actividad de extensión ha puesto se triplice. Voy con evaluación. De extensión, profesor. En la pregunta 3, en la 3 dicen, ¿no? De extensión, triplice. Ah, triplica es. Yo sí lo tripliqué. Ya está. Vamos a continuar con la pregunta número 1, ¿ya? Número 1. En la pregunta número 1, dice, tenemos dos magnitudes A y B. Dice, cuando A vale 10, B vale 40. Calcular A cuando B es igual a 36. B es igual a 36. Para este caso, por ejemplo, vamos a colocar igualito que la pregunta 1, los valores de A y los valores de B. En los antecedentes, ¿está bien? Dos consecuentes, ¿eh, chicos? De esa manera. Antecedente y consecuente. Profesor, ¿a mí me puede preguntar la 3? ¿A quién? Vamos a reemplazar, ¿ya? Ya, un ratito, Jare, ¿ya? Vamos a reemplazar primero. A ver, Jare, pregunta número 1. Vamos a dividir, vamos a dividir. 10 entre 40 es igual, ponemos aquí. 10 entre 40 es igual a... 10 entre 40 es igual a... Calcular A no se conoce cuando B es 36. A ver, 10 entre 40 divido, ¿no? Tienes que eliminar. Se cancela los ceros y me queda un cuarto. Un cuarto. A ver, cancela los ceros. Sería... Un cuarto es igual a A dividir entre 35. Un cuarto es igual a A sobre 35. Y acá. Perdón, sobre 36. A ver, un cuarto. Profesor, Andrés, espérame. Tenemos acá un cuarto es igual a entre 36. ¿Ya? Ajá. Ahora, el 36 va a multiplicar con el 1 y se divide entre 4. ¿Cierto? Ya, el 36. Sería 36 entre 4, ¿cierto? Ajá. Entre 4. ¿Me puede dejar pensar? Dime. A ver, déjeme calcular, ¿sí? A ver, calcule, le espero. 36 entre 4. Es el valor de A. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 4 por cuánto te da 36? A ver, un número que me dé 36. ¿Nueve? Ajá, muy bien. A es igual a 9. Ah, es igual a 9. Listo, Jara, ese era el respuesta, ¿no? A ver, a ver, a ver. Gracias. Ok. Ok. ¡Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Me avisan, por favor? ¿Terminaron? Creo que la última pregunta es la número 2, ¿no? Terminé de copiar, profesor. Profesor, me falta un poco. Ya, a ver, terminan, por favor. A ver, copian ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, vamos a continuar, ¿ya? Pregunta número 2. Terminé, profesor. Ok. Ya, en la pregunta 2 tenemos, M es directamente proporcional a N. Vamos entonces a dividir. M, M es entre N, los valores de M, lo vamos a colocar arriba. Cuando M es 16, ¿ya? N es 24, ¿cierto? Ya, calcular M, calcular M, me tienen calcular. Cuando N es 18. Ya, eso es lo que me piden. Ahora, si ustedes observan esos números, por ejemplo, ¿qué divisor en común tienen? A ver, ¿alguien se ha dado cuenta? ¿Alguien me podría decir cuál es el divisor? Pero estoy preguntando y ahora ya estoy explicando. Ya estoy explicando, estoy preguntando. Tienen que decir, profesor, me falta. Ya, un ratito, ya voy a tener que explicar. Cuando, a ver, ¿qué divisor en común tienen ahí? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué divisor en común tienen los números 16 y 24? Tienen octava, ¿cierto? Sí. 8 multiplicado por 2 es igual a 16. De igual forma, 8 multiplicado por 3, 8 multiplicado por 3 es igual a 24. ¿Cierto? 8 por 3 es 24. Y 8 por 2 es 16. Entonces, vamos a sacar octavas, ¿cierto? Ya. Al dividir entre 8, aquí vamos a dividir entre 8, ¿qué me estaría quedando al momento de reducir? Me estaría quedando 16 entre 8, me estaría quedando 2, ¿cierto? Me estaría quedando 2. Y debajo me estaría quedando el número 3, ¿cierto? Muy bien. A ver, aparen su audio, por favor. Ya. Comenzar un ratito. Luego tenemos, por ejemplo, el número 18 multiplica con el número 2. Ya. Entonces tendría 2 por 18 dividido entre 3. ¿Cierto? Acá terminamos, ¿eh, chicos? 2 multiplicado por 18 entre 3. Muy bien. A ver, el alumno Rodrigo. ¿Se encuentra Rodrigo? Rodrigo. Rodrigo. Matías. Yo, profesor. Presente, profesor. A ver, Mat. A ver, ¿quién me dijo quién quiere participar? Yo. Pero apellido, pues. Bueno. Ya, ¿cuánto sería ver, este, Victoria? 2 por 18 y lo dividí entre 3. Profesor. El doble de 18. 2 por 18 dividido entre 3. 2 por 18. 2 por 18 es 36 y la tercia es 12. Está bien. Ya. Esa sería la respuesta, ya. 12. ¿Listo, chicos? Lo que en su respuesta... Me falta un poco, profesor. Hemos terminado. Termine, profesor. Hemos terminado. Ya. Profesor, yo le he simplificado. Bueno, chicos, ok. Ahí nos quedamos. Chao. Cuídense mucho. Nos vemos. Ya. Las demás preguntas son un poco ya más sencillas. Ustedes lo van a poder... Profesor, me faltan las dos. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao. ¿Ya me puedo salir? Chao, profesor. Un ratito. Chao, profesor. Chao, profesor. ¿Ya nos vamos? Un ratito. Ya voy a tomar una última foto. Los que han terminado, ya pueden ir saliendo, chicos. Un bonito día, chicos. Ya terminó esto.